Era rico y poderoso Fue un traficante famoso Su nombre me lo reservo Como era muy decidido Poditos lo respetaba Por eso sus enemigos De frente no le llegaban Ya sabían que era muy hombre Y que nunca se rajaba Una mañana de abril Cerquita de Monterrey Le mataron a su esposa Y también a un hijo de él Cuando llegó la noticia No lo podía ni creer Se convirtió en una fiera Ya no le importaba nada Solo quería cobrar Aquella cruel canallada Les tenía a los cobardes Unas fosas preparadas Después de tanto buscar Encontró a los asesinos Abrazo los mató Pero también salió heridos Quedando en sillas de ruedas Para su mayor martirio Ya pa' que quiero la vida Si no tengo a quien querer Saco su pistola, escuadra Y se la puse en la sien Con un tiro en la cabeza Se quitó de padecer Música 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 Gracias.